Bueno, te cuento entonces lo que estamos haciendo. Aquí el terreno este hacía bastante tiempo que no se trabajaba nada, llevaba años sin tocarse. Entonces la tierra tampoco estaba tan mal, entonces lo que estamos haciendo es tratar de regenerarla, de mejorarla para poder poner una diversidad de plantas para alimentarnos sobre todo, pero bueno, armar un espacio con una diversidad de plantas. En una parte va a ser aquí quizás más cultivo de huerta, de vegetales, pero también va a ir intercalado con árboles frutales, con arbustos, con plantas perennes que van a estar todo el año. ¿Y por qué usas esto en lugar de...? Porque lo que queremos es, digamos, molestar lo menos posible a la tierra, generar el menos disturbio posible en la tierra. Entonces yo quiero mejorar esta tierra para que sea apta para mucha más diversidad de plantas de las que tiene ahora y para eso necesito que la tierra sea más rica. O sea, enriquecer la tierra, que la tierra tenga más variedad de microorganismos, bacterias, levadura, toda esa familia que viven ahí, que se multiplique. Y con esta herramienta yo hago aire, genero, aflojo la tierra, rompo raíces de las plantas que estaban, pero no la doy vuelta a la tierra. El perfil de la tierra, las capas de la tierra siguen estando en la misma proporción que estaban antes. Lo único que rompemos raíces y terrones de tierra y generamos aire. Y cuando pongamos la semilla de abono verde, que se llama, que son plantas, un grupo de diferentes familias de plantas para mejorar la tierra, van a tener más posibilidad de crecer, porque está la tierra un poco más suelta, entonces las raíces tienen más posibilidad de penetrar. Entonces ahora removemos, emparejamos un poco con el rastrillo, echamos la semilla y cubrimos. Y son plantas que son de acá de la zona también, entonces son cultivos que no necesitan riego. Son plantas que ponemos ahora y cuando llegan, cuando empiezan a florecer, digamos, lo ideal para la tierra, para dársela de comer a la tierra, cuando florecen, cortarlas. Cortarlas en el momento que les florece. Son plantas también que se pueden utilizar para dar de comer a los animales o incluso para consumo humano, porque nosotros acá pusimos enteno, mostaza y fenogreco, por ejemplo, que son todas plantas que consumimos. Acá sí tenemos, vamos a hacer una mezcla de esas en algunas terrazas, porque conseguimos aquí en la zona o en el ecológico un buen precio y las cultivan aquí cerca, entonces sabemos que son plantas que tenemos muchas posibilidades de que crezcan bien acá. Y sí, el fenogreco es leguminosa, entonces fija nitrógeno, el centeno es un cereal y profundiza las raíces y también le sirve a las leguminosas para engancharse. Y la mostaza es, sí, como el rábano de esa familia que también hacen un montón de cosas con las raíces para los futuros cultivos, digamos, mejoran la tierra, ayudan a multiplicar los microorganismos, ablandar la tierra, que haya más aire, más absorción de agua. Y luego cuando tengáis que cortar y todo, siempre lo hacéis todo a mano. Sí, la idea trata de hacer casi todo a mano. Acá lo único que usamos un día, el otro día vino un amigo con una desbrozadora y cortamos un poquito con la desbrozadora, pero lo demás, con herramientas manuales lo vamos haciendo, porque también la idea es tratar de no consumir gasolina también. Esta herramienta a mí, aparte, me gusta más. Nosotros acá nos han prestado un motocultor por si queríamos, pero el motocultor la da vuelta a la tierra, ¿viste? Entonces, si se puede para mí hacer con esto, es lo ideal. Vamos a ver, vamos a probar después, en el bebé, ahora en el invierno ya vamos a ver como, por ahora van creciendo las semillas que pusimos. Tenemos que ver después si esas plantas se desarrollan bien. Ahí arriba, ¿lo hiciste? La idea es cortar y te muestro acá dónde van creciendo las semillas. Esto, todo esto que sale, todo esto es del agono verde. Esta es más cereal. Esta puede ser la del obreco, porque parece muy guiñosa, con las hojitas, ¿sabes? Y luego se veía mucho también. Esta se ve más, porque esta la pusimos antes. Todo esto, todo esto son las semillas que nosotros echamos. Aquí, mira, también todo esto. Estas son leguminosas, ¿ves? Por la hoja y por cómo crece. Como si fueran guisantes o esa familia. Ahí también allá que se ve por la forma de la planta mostaza. Sí, va a salir bien. Va a salir bien. Vendría bien. Yo tengo una buena lluvia también ahora. El otro día llovió bien, vino bien. Pero se ve ahí que sale. ¿Y esto lo habéis puesto vosotros para cubrir el suelo? Esto era lo que estaba acá. Estaba aquí mismo. Lo cortamos. Lo movimos un poco para echar las semillas y después lo volvimos a poner de cobertura, ¿sí? Sí, es importante que esté siempre cubierta la tierra. Ahí, eso que se ve también es porque nosotros echamos la tierra del canal. Echamos la tierra del canal encima de la terraza, pero no quitamos la tierra de abajo. Y el canal, ¿qué es para plantar o para agua? No, el canal es para agua, sí. Los canales son para... Por un lado nos ayudan cuando llueva, de que el agua no se escurra directamente hacia abajo. Entonces en cada canal de esto la vamos frenando y toda esa agua que se frena se va irrigando en el campo. Y después la idea es que nosotros ahí tenemos una fuente que después va a ser más grande. Entonces la idea es que en un futuro eso va a ser como una laguna natural, pero a su vez con el canal que nosotros tenemos en verano, en caso de que cuando no hay lluvia, poder abrirlo y a través de esa abertura irrigar también estos canales con el agua de ahí. Entonces tiene las dos funciones, la de riego y la de irrigación y captación del agua para que se mantenga en el campo. Ok, ya.